¿No ha dejado esta bonita página de poesía para que la disfrutemos, eh? Entonces piensa así, carajo. Añoranzas, carajo, santiagueño impuro el ser. No puede cantar, eh. Cuando salí de Santiago todo el camino lloré. Lloré sin saber por qué, pero sí les aseguro. Llegué mi corazón en uno, pero aquel día flojé. Dejé aquel suelo querido y el rancho donde nací. Donde tan feliz viví, alegremente cantan yo. En cambio vivo llorando, igualito que crecí. Los años y las distancias jamás pudieron lograr. De mi memoria partaría ser que te eche al olvido. De mi Santiago querido, añoro tu quebracha. Mañana cuando me muera, si alguien se acuerda de mí. Quédeme en donde nací, si quieren darme la gloria. Y toquen a mi memoria, la doble que canto aquí. En mis horas de tristeza siempre me pongo a pensar. ¿Cómo pueden olvidar a algunos de mis paisanos? Rancho padre, madre, hermano, con tanta facilidad. La, 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 la. Santiago no ha de ser el que va de esa manera. De apreciar la chacadera por ocha lanza importada. Esa es de la mantillada a nuestra raza campera. La, 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 la. La otra noche a mis almohadas mojadas las encontré. Así no, 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 si soñé, hoy es que despierto y ahora va. Y en la ontananza miraba el rancho aquel que dejé. Tal vez en el campo santo no haya lugar para mí. Paísano le voy a pedir que cuando llegue el momento. Tienen el campo abierto pero allí donde nací.